En cine, secundario es quien, teniendo importancia, jamás podrá tener la relevancia del protagonista. ¿Cómo alguien sin formación actoral consigue no solo esto, esa construcción, sino hacer de la interpretación su profesión y trabajar en tantas películas? ¿Por qué contar esta historia, la de un actor a quien siempre preguntaban una segunda vez por su nombre? John se escribe con I latina y Gabella con L, no con Y. Gracias. Gracias.